El contenido de la oferta en que se ha expuesto la presentación del Grupo Rumancan, que es una empresa canaria al 100%, con avales del extranjero, se ha expuesto lo que es el proyecto deportivo que se va a seguir y se ha expuesto un poco lo que es la oferta en base a la documentación ahora mismo que ellos nos tienen que remitir. El porcentaje de acciones es el 80% de lo que es el club, lo que es el importe ahora mismo es confidencial, por lo menos hasta que la otra parte lo vea, el cabildo ahora vamos a darle la respuesta a que lo vea, no quisiera anunciarlo a los medios sin que lo hagan ellos. Y lo que es el proyecto deportivo, bueno, pues es dar el salto de calidad que nosotros entendemos, intentar que el club sea un club que se autofinancie sin recursos de organismos públicos y bueno, ahí viene un poco todo lo que son los datos y todas las bases que se van a hacer. Por aportar los recursos económicos necesarios para atraer jugadores, vamos a apostar muchísimo por la cantera y creación de héroes locales de aquí de Canarias y bueno, hay muchos más aspectos deportivos pero que ahora mismo se me escapan porque realmente lo llevo lo que es el asesor de deporte. Nosotros evidentemente siempre vamos a acatar lo que cualquier organismo público diga, pero también es cierto que la ley me ampara a la hora de presentar una oferta. Soy ciudadano canario, soy ciudadano español, tengo ese derecho y tengo el derecho de que me digan un no o un sí basándose en una serie de datos y previamente habiendo estudiado. Se ha hecho mucho hincapié en que no se ha aceptado la oferta. Eso no es cierto porque la oferta no se habría presentado. La única oferta que se ha presentado es ahora y faltan una serie de datos que tendremos que sentarnos. Nosotros también se ha dicho, por ejemplo, de que el valor del equipo son 7 millones. Nosotros, cuando hemos hablado de 7 millones, es el hipotético caso de lo que mueve el club. Nosotros estamos dispuestos a pagar lo que realmente valga el equipo, pero con realidades. Yo me gustaría hacer una pregunta. ¿Alguien ha visto ese informe? Porque yo no lo he visto y estoy muy centrado dentro de este proyecto. Yo todavía no he visto ese informe. Si ese informe realmente existe, entiendo que se debe poner público, entiendo que se debe poner en la mesa de negociación y si efectivamente el club de baloncesto, los 26 millones, pues tendremos que llegar a un acuerdo en base a ese dinero. Yo entiendo que lo que se ha dicho esta cantidad en base a un estudio, no a un informe real. En el proyecto deportivo se especifica muy bien el salto de calidad que queremos hacer. Es decir, nosotros somos canarios, apostamos por el deporte canario, apostamos por el baloncesto. Esto daría un salto de calidad no solamente a lo que es el equipo, sino también a lo que es la afición. Date cuenta de una cosa, si nosotros logramos que el equipo se autofinancie y genere recursos propios, el dinero que ahora mismo se está destinando a un solo club podría estar destinado a un montón de sectores que están ahora mismo desfavorecidos y no se están recibiendo ninguna ayuda. Un aval es un aval y al fin y al cabo esos son avales bancarios. No puede generar ningún tipo de, aparte, la oferta que se presenta va blindada con la participación del cabildo. Nosotros no compramos el 100%, confiamos en la labor del cabildo, confiamos en que lo están haciendo bien, confiamos en que lo que es la opinión pública va a apoyar esta iniciativa, que va a quitar el hecho de que se estén gastando recursos en un solo equipo y que vayan a otros sectores de la población y ahora el cabildo tendrá que velar y poner las fórmulas adecuadas, sus asesores y los nuestros, para que el equipo siga aquí, que es nuestra intención, poder crear cantera, que es nuestra intención y que resulte beneficiado tanto el equipo como el aficionado. Ahora mismo estamos en base a una media negociación en la cual estamos un poco dispares entre si se quiere vender y no se quiere vender, entre si es viable o no es viable para lo que es la afición y si las cantidades que nosotros queremos ofrecer y las que ellos pretenden cobrar, estamos de acuerdo o no. Entonces, bueno, un poco ahora mismo el tema se van a ir sacando datos a medida que la cosa vaya caminando. Lo normal de cualquier institución es presentar cualquier tipo de oferta por registro. Es lo que se ha hecho ahora mismo. No, es una cuestión de criterios. Ellos en todo momento evidentemente intentan velar por el bien del equipo, nosotros también. Ellos intentan velar siempre por la afición, nosotros también. Y ellos intentan velar por el bienhacer de sus recursos económicos, y nosotros también. Con lo cual entiendo que obligatoriamente, dejando al lado opiniones personales, sea la mía o sea la de ellos, la lógica solamente tiene un camino, es estudiar los asuntos y ver en qué punto no estamos de acuerdo, negociarlos y seguir trabajando.